Este video creado con información pública de página social Blake, los cálculos son estimados, una idea más o menos, y no representa pago real a youtuber alguno. El fin no es exponer ni perjudicar con esto a ningún canal. Deseamos que sigan triunfando en dichas plataformas. Estamos en el canal de Juliana la Reina del Tarab, la cual tiene 1.150.000 suscriptores. Entre sus videos más recientes, Tauro, el tiempo ha llegado, conoce a tu otra mitad. Libra, reconocen tu valor y quieren todo contigo. Scorpio, llega la persona que tanto esperabas. Acuario, finalmente conexión destinada. Y el video más popular del canal, lo es, 2022, prepárate para lo que viene, una conexión. El cual cuenta con más de 700.000 visualizaciones. Vamos entonces a la página social Blake, donde se presentan los datos y estadísticas del canal de Juliana la Reina del Tarab. Ha subido hasta el momento 2.421 videos, 1.150.000 suscriptores, más de 168 millones de vistas. Canal está localizado en Estados Unidos. El tipo de canal entretenimiento creado en el 2015, posicionado en Estados Unidos en el lugar 944. Suscriptores en los últimos 30 días no nos muestra y la partida que vamos a tomar como referencia para calcular cuánto podría estar ganando el canal de Juliana la Reina del Tarab. Son las visualizaciones en los últimos 30 días y nos muestra que está recibido 3.043.000 visualizaciones en los últimos 30 días. Nota importante, los anunciantes pagan de 3 a 5 dólares por cada 1.000 visualizaciones. De esta cantidad, YouTube toma el 45% de comisión. O sea, un 55% de 3 dólares le pagarían al canal de Juliana la Reina del Tarab. Por lo tanto, tomamos la cantidad de 3.043.000 visualizaciones en los últimos 30 días y la multiplicaremos por 1.65 que sería el 55 de 3 dólares por cada 1.000 visualizaciones que le tocaría al canal. 1.65 dólares por cada 1.65 y nos muestra que Juliana la Reina del Tarab podría estar ganando aproximadamente 5.020 dólares con 95 centavos. De ella mantener esta cantidad de visualizaciones sobre 3 millones mensualmente, esta anualmente podría estar ganando 60.251 dólares con 39 centavos. Recuerda, dale like a este video para que YouTube lo tome en consideración, dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video, suscríbete si así lo deseas y nos vemos en el próximo video. Chao.